Hola mi gente bonita, bienvenidas a un nuevo y breve video. Como pudieron ver, estoy tratando de seguir las indicaciones que me piden y pues en la medida de mis posibilidades vamos a ir haciendo cambios que sean buenos para el canal, que sean buenos obviamente para ustedes que están aquí viendo lo que les comparto. Y de momento pues vamos con un poquito de información para que no crean que esto es solo así, nada más. Y sí, como ven en la parte de atrás tenemos algo que está golpeando las redes sociales. Dicen que Cristian Nodal ya le fue infiel a Ángel Aguilar. No me consta, no es algo que yo pueda decir, sí totalmente, esto es verdad. Pero esto es lo que está, dicen el karma existe. Dejen ver si podemos darle un poquito de zoom para que puedan ver la imagen. No sé, honestamente, si esto es algo real o es algo que se generó en Photoshop. No lo sé, hermanas, no lo sé. Lo único que les puedo decir es que esto se ve feo. En la parte de abajo dice, esta chica presume en su cuenta de Instagram que Cristian Nodal le ha mandado rosas y salió con ella a cenar. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Carma por la infidelidad? ¿Hermana qué sé yo? Aquí dice que en una parte de la imagen se ve una como notita añadida a las flores en donde se lee, espero verte pronto, hay días que te extrañe de más. Cris Nodal. Miren, honestamente, yo siento que es algo muy absurdo. O sea, si tú vas a ser infiel y sabes que, o sea, sabes que la persona con la que estás porque tú eres una figura pública podría aprovecharse de eso y mostrar las pruebas. ¿En qué cabeza cabe que se te va a ocurrir firmar con tu nombre una nota? Como Cris Nodal. Cuando no hay nadie, o sea, tan relevante con el apellido Nodal en el mundo de la industria. Todos vamos a pensar que es Cristian Nodal. Y por otra parte, fotografías que puedan incriminarte, no sé, siento que es como algo muy planeado para generar caos y para generar polémica. Les voy a ser muy honestas. Creo que, no sé, sé lo que se dice, pero, ay, miren, esta es otra. Dejando atrás este escándalo de Cris Nodal que puede ser o puede no ser, tenemos una publicación de Juanes que a mí me llegó al corazón. Saliendo de un concierto, de su concierto, Juanes se topa con que justamente va al lado de una fan que va cantando, pero es que gritando una canción del cantante. ¿Y se acabó, oí o no? Iba saliendo de nuestro concierto, dicen, y vi a esta chica cantando es por ti en su carro y decidí acercarme a cantar con ella y esto fue lo que pasó. Sí. No, no, no. No, 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 ions para terror. Ay, y él se para, hace video, hace foto, es un divino. ¿Cómo no amar a Juanes cuando hace este tipo de cosas? ¿Cómo no amar a Juanes? Y esto también le está dando la vuelta al mundo. Es una imagen en video de un concierto de Adele, en donde la cantante, mientras está presentando en Las Vegas, se da cuenta que en el público se encuentra Céline Dion, y al verla, obviamente, no puede evitar acercarse a ella para abrazarla, y obviamente rompió en lágrimas nuestra querida Adele al verla allí. Y este video, pues, obviamente, ha dejado al mundo entero, sin palabras, porque es admiración, cariño, respeto, por dos grandes de la industria de la música, que además son dueñas de voces privilegiadas. Privilegiadas. Y miren, por otra parte, tenemos esto. Hay muchísimo amor entre nosotros, y habrá siempre momentos que atesoraremos toda la vida, pero... A ver, ¿quiénes son ellos? Me van a decir ustedes. Eduardo Videgaray es un reconocido conductor de televisión, y Sofía Rivera Torres es una actriz de telenovela, reconocida por sus papeles como villana, y además fue parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos México. Y ambos dieron esta noticia, que ya se viralizó. Esta etapa, que fue como una luna de miel, ya terminó. Después de casi seis años juntos, y luego de inventarlo profundamente, hemos decidido, como un acuerdo, que como nuestro amor ha podido superar todos los retos. Vamos a complicarnos la vida un poquito más. Y por eso les anunciamos... Van a ser papás. Yo desde aquí les deseo todo lo mejor. Yo sé que Sofía y Eduardo han estado en el ojo de la polémica por una broma de muy mal gusto en cuanto a la hija de Lucerito, a Lucero Mijares. Pero independientemente de cualquier cosa, esto es una buena noticia que vale la pena celebrar. Ellos, bien o malamente, pidieron disculpas por esa broma. La gente decidirá juzgarlos, perdonarlos, acompañarlos, dejar de seguirlos. Yo estoy aquí solamente para comentar esta noticia y aplaudir a lo que nos están entregando y desearle lo mejor a ese bebito y a ellos, pues para que sean los papás que ese bebé necesita. Y por otra parte, Shakira va a lanzar la versión de su canción Soltera en Merengue. Y aunque con el tema de Shakira también tenemos un poquito de polémica. ¿Por qué me van a decir ustedes? Porque resulta y resalta que Jennifer López también quiere volver a sacar una producción musical y ha dicho que obviamente este tema del desamor va a servirle de inspiración para su nueva creación. No quiere que su último material musical sea lo último con lo que ella se despide en su carrera y pues quiere volver a inyectar algo más de su sello musical a la industria. Algunos vienen y dicen que obviamente todo el éxito que está teniendo Shakira con este tema de su separación con Gerard Piqué, el tema de la infidelidad y no sé qué y no sé cuánto, pues esto es algo que también Jailo no quiere dejar escapar y quiere también entrar en esta ola. Hay quienes lo verán a mal, hay quienes van a decir que está copiando los pasos de Shakira, que es lo que muchos están tratando de decir. Yo honestamente creo que ambas son dos grandes de la música y tienen todo el derecho a querer hacer canciones bailables o para que nos rompamos a llorar, independientemente de si tienen que ver con su vida o con sus dolencias o con sus dramas o con sus éxitos. La música da para todo y que una mujer o un hombre venga a darnos un disco entero de amor o desamor no es nuevo, hermanas, no es nuevo. Lo que va a pasar es cuando Jailo saque su disco con esas canciones que supuestamente está trabajando ya, muy probablemente muchos vendrán a comparar y van a decir, me quedo más con el de Shakira, me gusta más el de Jailo o él me gusta el de las dos. Al final del día nosotros como consumidores finales, honestamente salimos ganando toda la vida. Salimos ganando porque recibimos el doble por completo. Ahora, me vengo a la página porque obviamente yo ahora hice esta publicación en donde les explico que en efecto sí se puede hacer lo que decía Ariadna Gutiérrez sobre bloquear o eliminar y bla, bla, bla. Yo ya lo dejé ahí en el post. Ahora bien, independientemente de que se pueda o no se pueda, que sí se puede y que en ese sentido vengo y digo en efecto yo me equivoqué, Ariadna no necesariamente nos estaba mintiendo en eso, si hay alguien que al parecer puede estar diciendo una cosa por decir otra, ¿quién es? No lo sé. No lo sé, hermanas. Pero si ustedes se sienten a analizar lo que dice una y lo que dice la otra, hay algo que no concuerda en ninguna de las dos. Es como que o tiene razón una o tiene razón la otra. Y si tienen razón las dos, entonces la culpa puede ser del equipo que maneja sus redes sociales. De lo contrario, no sé, hermanas. Algo está raro ahí. Y ahí dejémoslo porque esto ya se puso escabroso. Y sí, como bien dicen, en el tema de Ariadna hay muchas cosas más bonitas que podemos hablar sobre el trabajo que ella está realizando, que creo que vale la pena hacerlo. Porque como hemos hecho en varias ocasiones en este canal, como cuando estuvo en este programa, perdón, como cuando estuvo en la Semana de la Moda de París, o como cuando ha demostrado lo bien que se le da manejar los medios de comunicación, responder ante la prensa o guardar silencio, pues cuando hemos enaltecido ese, pues eso también vale la pena enaltecer esto. Y es It's Time to Crown a Winner, baby. Y es porque va a ser parte del Global All Stars, que ahora es como un programa que está en streaming en Paramount+. Entonces, para todos aquellos que quieran ver la participación de Ariadna, como jurado, opinando sobre lo que vemos en el escenario, sobre moda, sobre estilismo, sobre drags y demás, pues vayan a verlo en Paramount+. Por otra parte, independientemente de cualquier cosa, te guste o no te guste, yo creo que tenía razón, porque de mi Guti y de mi Alana no hemos visto absolutamente nada en este fin de semana, más que lo que nos compartieron en historias. ¿Qué nos compartieron en historias, me van a decir ustedes? Pues bueno, mis amores, para empezar, nuestra querida Alana cocinó un platillo del cual, sin taggear absolutamente a nadie, Guti presumió en sus historias. ¿Por qué me sale que no lo sigo? Todos los días le estoy dando seguir a Guti. Alguien se está metiendo a mi cuenta a hacer eso, ¿no? A que yo deje de seguir a las personas. No me hagan eso. Bueno, el punto es que ya ni siquiera está la historia, pero sí, Alana le cocinó algo. Ah, pero tiene que estar en las historias, tal vez, de mi Gutiana Fever, porque no puede ser que no esté. Tiene que estar. El punto es que Alana cocinó, y el plato que Alana cocinó, después lo vimos en la cuenta de Instagram de Guti. Hermanas, esto va para largo. Esto es de seguir. Ay, no sé. Miren, a todos los sigo, y porque estoy en... Ven, ni siquiera me deja. ¿Qué cosa esto? Odio cuando pasa esto. Aquí, en las historias de Alana, ojalá encontremos, pero sí, de que estuvieron juntos, estuvieron juntos, de que Alana le cocinó a Guti, Alana le cocinó a Guti, y no me van a dejar mentir, porque están las pruebas, hermanas. Y yo aquí vibrando y siendo feliz. Pero bueno, que sepan eso, que estoy pendiente de lo que me piden, de las actualizaciones que me piden que haga. Y yo, en la medida de mis posibilidades, estoy tratando de hacerlo, hermanas. Así que, aquí me despido, y pasen feliz noche. Lamento que el video ha salido tan tarde, pero créanme que para poder tener esto, se tuvo que hacer mucho. Dios me los bendiga. Hasta luego.